¡Gol! Corriza en Abria, la domina Costa, llega, es proa, lo tiene, va a ser, viva, le va a dar, cruzó y está... ¡Gol! Sale bien Sarabria de la marca, escapa el número 3, jugando nuevamente con Mateo Acosta, el chueco es proa que metía, sacaba a Tomasini, le queda Mateo Acosta, la pelota que va a parar en Abria, se viene Brausac, al centro, jugando el segundo para el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! Facundo Bruera, ¡Gol! La Mancilla, va a chocar Acosta, va a ver Oviedo, ve el paraguas, ganó otra vez Acosta, va Acosta, el centro, Bruera metió la cabeza, ¡Gol! 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 Y se van entregando para Sanabria, mete el centro por lo bajo, pivotea a Bruera, le dio Sánchez, el busca pie, está habilitado, le dio... ¡Gol! 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 Y se ve San Martín, rebota en Esproa, todos piden mano, el árbitro no la da, viene el centro de Esproa, esta atención, aparece allí Formigo, está Bruera para el primero gol, ¡Gol! 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 Bruera Carranza, para pegarle el goleador, va a Bruera, le va a pegar, Bruera le pegó el medio gol, ¡Gol! Creo que le queda todavía, porque bueno, los primeros cambios fueron justamente en el entretiempo. Sí señor, se viene Sánchez, para Brando a Droguel, le va quedando a Bruera, ¡Gol! 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 Bruera, a la media vuelta, ahí está, ¡Gol! 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 La marca de Rivero, la pelota queda viva, la mandan al área, le queda a Bruera el remate, ¡Gol! Le salió, intentó tres veces, a la cuarta le salió a Galear, quería tirar un caño Galear, ¿estás contento? ¿Vale? Listo, Bruera tiene espacio, Acosta va para Mateo, mano a mano, Acosta, 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 ¡Mateo, Mateo, 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 Mateo! La defensa de Brown, y Brown hizo un planteo muy inteligente y a la perfección, ¿no? Logrando llegar dos, tres veces, conquistar dos goles y llevarse una victoria tan importante de San Juan. Y se viene Bruera otra vez, ¿eh? Y aparece Bruera, que era el tercero de Drogué, ¡está con Acosta Cosani! Al área del loco Carranza, ¿no? Se le pegó el Laucha Ríos, pelota por la Avenida Central, cabezazo de cuello contra su propio campo, va ahora Sproad, jugó para que se venga por la calle derecha, el centro muy bueno de Bruera, ¡está! No pudo. Por allá, Podrada, Drogué, abrochan una victoria importantísima para quedar quinto, para meterle presión a Ferro, que juega mañana. Se viene ahora Brown para liquidarlo, el remate y la chance. Pasaje del encuentro. Se viene el tiro de esquina, ya lo mete Sproad buscando el segundo palo, ¡el cabezazo de Bruera! Y que tiene esas cuestiones, ¿no? Cabezazo hacia el medio, esas cosas medias raras infantiles. Buena pelota, a ver qué pasa con esta la vaca, Bruera le pegó el arco a Sproad, ¡te rebotaba! Santiago Moyano, interpretó muy bien la jugada, interceptó Sánchez, soltó con Bruera, va Facundo, otra vez punteándola con Mateo Acosta, escota con Sproad, Sproad con Bruera, ¡va a hacer un golazo para la mano de Bilbao! Se vendrá el tiro libre, que ya cae de Bazán dentro del área, la va a buscar Mateo Acosta. Terminaron bajando la pelota, Mansilla para Bruera, que le pega el arco, ¡como viene! Pablo ubicó para que su equipo pueda llegar al tan ansiado empate en el final. Quería Formigo, la baja de pecho le dio al arco. ¡No, el disparo! Juan Agacosta viene ganando a Rechea, por ahora el duelo, lo viene ganando y se viene, por ahora el área, el par flaco viene al arco, lo digo, con la pierna izquierda. Una triunfa, un triunfo para quien hoy es local, dos igualdades, dos victorias de Puerto Madri, la última vez, fecha 21, 26 de agosto del 2018. Bueno, Bruera que en la casa de rebote Agüero, y Puebla a trapar la pelota. El resto espera adentro, le das prueba, da la pelota, le dio, buscó puntos penal, cabellazo, Sara, Sara, Sara ahí, Sara ahí, Sara ahí, piden goles. Se la saca de encima, y ahora va Sánchez, había falta de Cabagnero, Vico, se queja, llega ahora Bruera, la infracción ahora de Velo Viedo, flojo partido del paraguayo. Se suma a Brian Cuello a la pelota, ahora es de Brown. Bruera, por adentro va Costa, va Bruera, cae Bruera y falta sobre Bruera, dice Franklin. ¡Tiro libre! Un largo lateral que saca bien parado en sortez, Arregui. Cruza bien parado, dando una mano a Sprobat, prospera ahora la contra a toda velocidad, corre Bruera. Ahí está el minuto de descuento. Lo anticipó Crosta, qué vista tiene, Crosta. La pobre Bruera, ahora para Sanabria, va Ignacio, centro del corazón del área. Para Imperiales, no podía, recupera ahora Brown, Sprott que se viene por la derecha. Para Brown de drogue. La lectura que debe haber hecho Lisa de los cambios es que no tuvo generación de fútbol. Se viene, Bruera, lo está tomando, lo está agarrando, lo bajó, lo volteó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!